Estamos con Rafael Prado del área de marketing de Nissan, en esta ocasión presentando al Nissan 1.8, el Sentra. ¿Cómo estás? Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, estamos en el lanzamiento del totalmente reinventado Sentra 1.8 de Nissan. Este vehículo es una completa renovación del conocido Sentra que actualmente se conoce en el mercado peruano. Lo estamos trayendo en tres claves, tres versiones mejor dicho, una versión mecánica y dos versiones con caja CVT, que es una caja de transmisión continuamente variable, es una caja automática. De esas dos claves tenemos una full, que es la que están viendo acá, a mi lado derecho, este automóvil de color rojo, que cuenta con acabados de madera interior, con sunroof, con aro 17, con timón forrado en cuero, con aire acondicionado automático bisona, digamos que es la clave más completa. Sin embargo, las otras dos claves que estamos trayendo también son claves full, todas cuentan con botón de encendido, con bluetooth, con iPod Ready, con aro 16, con interiores muy muy finos, muy buenos acabados, con luces LED en los faros delanteros y posteriores, luces direccionales en los espejos laterales. Es un carro que también brinda muchos equipamientos de seguridad, que saben lo que Nissan no escatima. Este vehículo y todos los de la clave, uno del Nissan Centro 1.8, cuentan con ABS, EBD, BA, todas las características que hacen que tenga una capacidad de frenado realmente buena, brindándole seguridad a todos los pasajeros. ¿Cuál es la expectativa que tienen en este segmento en el mercado? Actualmente en el segmento L2, que son los vehículos superiores a 1.500 centímetros cúbicos, Nissan tiene aproximadamente 25% de participación, con los vehículos que actualmente comercializamos. Con este nuevo sedan pretendemos consolidar aún más nuestro liderazgo en el segmento e incrementar esa participación a niveles superiores. ¿Por la que resalta más en este auto? Yo diría el diseño innovador, aerodinámico y moderno que tiene este vehículo. Tiene una línea completamente nueva que va de la mano con el concepto que tiene Nissan hoy en día que es innovación. Entonces creo que sería lo que más define el vehículo, si me preguntas alguna de las principales características. Un diseño realmente moderno. ¿Cuáles serían los costos en el mercado? Actualmente tenemos tres niveles, como les comentaba. El primero, que es el mecánico, está costando 20.900 dólares. La segunda clave, que ya es CBT, 21.650 y la clave Full Exclusive, que es la superior, está en 22.900. ¿Ya está en esto? Ya estamos en esto. Los invito a todos a que vayan a las tiendas de Nissan a encontrar y comprarse un Sentra 1.8, que está espectacular. Estamos con Tulio Yanela, gerente comercial de maquinarias. En esta ocasión presentando al Nissan Sentra 1.8. ¿Qué tal? El mundo tuerca. Gracias por la entrevista y estamos muy contentos el día de hoy en el lanzamiento del nuevo Sentra. Tres versiones que ingresan en el segmento L2, en la cual ustedes están primero, lideran en el mercado peruano. ¿Qué expectativas tienen con estos autos? Nuestras expectativas es que fortalezca el segmento L2, en el cual nosotros lideramos fuertemente. Nosotros tenemos alrededor del 25% de participación en este segmento y con estos nuevos productos pensamos que vamos a seguir liderando este segmento con gran ventaja sobre los competidores. Bueno, estamos a cuatro meses de inicio del año también. ¿Qué modelos vienen a futuro? Es probable que tengamos la nueva Pathfinder y algunos modelos comerciales para este año. El próximo año, a principio del año, sí tenemos unas novedades para el año 2014. Los invito a todos los que quieran ver los nuevos productos. Los tenemos en tres versiones. El 1.8 mecánico, el 1.8 CBT y el 1.8 CBT Exclusive. Lo tenemos a nivel nacional en toda la red de concesionarios maquinarias y red de concesionarios a nivel nacional. Los invitamos a hacer los test drive y el carro les va a encantar. Está espectacular.